En distintas notas también hacen valer que existe una especie de violencia económica en contra de sus menores hijos, cosa que no es cierta. El trabajo de defensa que se realizó fue porque se interpuso un recurso de reclamación en contra de esa presión alimenticia, en contra de esa demanda de pensión que se estableció como si fuera única y por primera vez. Pero la cuestión que explica es que incluso en la imagen que presentan, únicamente se presentan los resolutivos de esa resolución interlocutoria. Más no así, los considerandos, es decir, las cuestiones o las pruebas que ponderó el juez para dictaminar esa reducción. Es decir, nosotros probamos que ya existe una demanda o un expediente previo en el juzgado décimo segundo, donde ya se encuentran garantizados los alimentos para los menores hijos de nuestro representado. Entonces, obviamente, si prosperaba esta nueva demanda de pensión, estaremos ante la figura de un doble pago. ¿En perjuicio de quién? En perjuicio de nuestros representados. Obviamente, ese es el punto que nosotros, bueno, como representantes legales, queremos aclarar. Es trabajo únicamente de nosotros, los representantes legales, el haber combatido, vamos a llamarle, esa demanda de alimentos que desde un principio estuvo mal planteada. ¿Cómo era la primera demanda o de cuánto y de cuánto es la primera que ya tiene, la primera pensión que dicen que ya tiene? Bueno, yo soy el inicio de octubre, José Valderrama, el titular del despacho asesor. Ella es una de mis abogadas en la cual tratamos de estarles explicando los motivos. Hay detalles que obviamente ya no podemos estar ventilando por cuestiones de respeto al procedimiento. La segunda pensión que estamos hablando se encuentra erradicada en el juzgado decimosegundo de los familiares del Instituto Judicial de Veracruz, en donde ya estaba establecida una pensión alimenticia que establecieron entre ambas partes. ¿De cuánto es la primera? Si nos puede precisar. ¿En qué juzgado estaba la primera demanda? No podemos precisar detalles porque precisamente eso es lo que tratamos de evitar. ¿En qué juzgado estaba la primera demanda? Decimosegundo de primera instancia del Instituto Judicial de Veracruz. ¿Y la segunda? Decimocuarto. Igual del Instituto Judicial de Veracruz. ¿No puede precisar, diputado, cuánto es la pensión que le da la primera? ¿De cuánto? Y preguntarle si le parece justo o no otorgarle el 3% a tres de los últimos de su último comandante. ¿Cómo lo comentaron los abogados? Miren, ya hay una pensión. Un acuerdo entre ambas partes, digamos, se firmó el acuerdo. La mal asesoraron los que la están supuestamente apoyando, ¿sí? La mal asesoraron porque la están metiendo en problemas. Yo quisiera también, yo lo digo así, sexualmente, este, de qué manera se le puede fingir responsabilidad a esos abogados porque están aprovechando, ¿sí? De la mamá de mis hijos. En su desconocimiento. Entonces, yo sí voy a actuar en consecuencia de esos abogados. porque ellos debieron de asesorar a la mamá de mis hijos para que pidieran una ampliación. Más no se fueran a otro juzgado a pedir otra pensión. Entonces, eso sí que quede clarísimo. Siempre hemos estado con mis hijos. Habla de competición político de quien ha sido el competidor. ¿Con la labor legislativa que usted realiza, entonces, esta situación? No, 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 nada que ver. O sea, es un tema familiar, pero que se fue a todos los medios, a muchos medios se fue. Y eso lo que estamos aclarando en este momento. Habla de golpeteo político, pero ¿de quién es ese golpeteo político que usted dice? Ustedes saben mi trayectoria. Ustedes saben cómo me he conducido. Saben claramente que somos diputados reelectos. Y saben los tres años que estuvimos como diputados en las 65 legislativas. Saben que he sido muy austero. Y he tenido ataques consecutivos. ¿Es verdad, amigo? No, 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 no. Esto viene a raíz de que el candidato a la diputación local por el otro partido en mi distrito. ¿Qué partido? Por el PAN. Ese señor ha sido el que ha orquestado, inclusive los anteriores ataques. Desde el tema de acusarme, por ejemplo, de un autosecuestro en mi propio municipio. Para tener nota, tener materia y poder hacer un juicio de procedencia y un desaforo en mi contra. Todo lo orquestó ese mismo personaje. ¿Y se habla de Polo de Chan o de qué? Polo de Chan y sus abogados. Ellos orquestaron ese tema. El tema también, el tema que se dio cuando, cuando el tema de la guerra sucia que se dio cuando se sacó una foto, un fotomontaje, donde me sacaban semidesnudo, también el golpeteo vino desde ellos. No había querido decir nada porque la verdad, ¿para qué darle reflectores a un candidato perdedor como se venía viendo desde antes? No lo quise comentar, no tenía caso. Ahora, como ya el señor perdió, está buscando la manera de evadir responsabilidades, tratando de intimidar a uno para que no empiece uno a ver lo que está dejando en Medellín. Está dejando el municipio destrozado. Está dejando una deuda tremenda. Tiene daño patrimonial, por ejemplo, 2018-2019. En 2019 asciende a casi a 12 millones de pesos. Y el que viene, no me cabe duda que va a asciender mucho más. Tiene los servicios públicos colapsados en todo el municipio. Desde que perdió, el señor se desobligó de toda responsabilidad. ¿Podría proceder en contra de él una vez que abandone el alcalde? Vamos a proceder. Vamos a trabajar junto con el alcalde electo para transparentar todo eso. Y se va a hacer una revisión. Que si tienes que fincar responsabilidad, quien resulte responsable, voy a ser el principal promotor. Lo digo abiertamente. Para que ese señor pague y regrese hasta el último centavo que se llevó del municipio. Y buscará que vaya a la cárcel todos los estados. Claro, regresando al tema de la pensión. Usted lo ha señalado también de ser un padre ausente. Señala su ex esposa. Que solo utilizaba sus hijos durante la campaña que tuvo. Un comentario al respecto que tenga. Y también confirmar si en la pensión que dice la primera se trata de la de 5 mil pesos. Que acordaron cuando iniciaba la pandemia para sus tres hijos. A ver, miren, vamos a hacer una aclaración. Aquí están mis hijos mayores. José Luis, Selena, Jorge Armando, Teresa, Alexis y la mamá de ellos. Ella es la mamá de ellos. Están aquí dando fe de lo que estamos diciendo. Estamos hablando con la verdad. Eso de que estamos ausentes es obviamente una mentira. De quien no haya dicho. Tenemos obviamente que estar atentos del distrito. Pero cada 8 días, cuando no se podía, cada 15 días. Yo a mis hijos se los llevaba conmigo 1 o 2 días. A la casa de ustedes. A convivir conmigo. E inclusive, ellos en uno de los cumpleaños me hicieron llegar algo así. O sea, hemos convivido con ellos. Son mis hijos. Yo los amo, los quiero. ¿Cómo va a ser posible que se diga que soy ausente? Hemos estado con ellos todo el tiempo. Hemos tratado de hacer lo mejor que se ha podido para ser un buen padre. Un ejemplo para ellos. También soy abuelo. Soy abuelo y no quiero que mis hijos, en este caso José Luis y Armando, que son los padres, sean unos irresponsables. Yo quiero que mis hijos se sientan orgullosos de mí. Por eso que hemos tratado de caminar lo más recto posible. Así es difícil ser perfectos. Pero sí acercarse un poco a lo mejor que se pueda, en el mejor ejemplo que le puedo dar a nuestra familia. Yo a mis hijos los amo mucho. Y me duele mucho que ahorita, en estos dos meses, no he podido verlos a los pequeños. Oye, diputado, regresando al tema político y a lo que le corresponde, ¿hay alguna denuncia en estos momentos en contra de todavía la actual alcalde de Medellín? El ORFIS ya sacó los temas, ya tiene, obviamente, todo el requerimiento, tiene toda la información para empezar a actuar. Se va a actuar en consecuencia. No se puede quedar el asunto como está. Todo esto viene a raíz, y ahora son estos personajes, son viles, son personajes que utilizan, en este caso, a mi familia, a mis hijos, pequeños, donde les pueden ocasionar un trauma. No es posible que estos personajes agarren ese tipo de temas personales para hacer un golpeteo político. Eso no se puede tolerar. ¿Además del actual alcalde, en contra de quién iría? ¿O en contra de quién podría haber responsabilidad? Obviamente, si resulte responsable. Yo, ahí en este caso, se tendrá que ver si resulta responsable la síndica, algunos directores, unos directores. ¿A cuánto asciende del posible, no? Pues viene ascendiendo más o menos ahorita a unos 15 millones de pesos, sin contar lo que salga este año. Oiga, hace unos minutos, el alcalde electo de Medellín, Marcos, usted me acaba de decir que sigue estática la entrega de la recepción. Y pues está esperando que el alcalde, precisamente, Jolita de Chávez, también contribuya a eso. ¿Está bien haciendo un exoto, un llamado por parte del Congreso? Claro, y yo me voy a comprometer a hacerlo, personalmente, por ser del distrito, por tratarse de mis representados, en este caso, que están pidiendo justicia. ¿Cómo es posible que esté lleno el municipio de basura en todas las esquinas de los fraccionamientos de las localidades? Hemos acudido nosotros, inclusive a mandarles unidades para que saquen un poco de basura y organizado con la gente para poder sacar un poco de basura. Porque ellos no tienen ni mínimamente las ganas de querer quitar ese poco de infección que está ocasionando. Ahora, la luz, por ejemplo. Tienen una deuda que asciende a los 30 millones de pesos que no han pagado a la Comisión Federal de Electricidad. Tienen cortado el sistema de luz y tienen plantas externas que están suministrando el ayuntamiento. Es una vergüenza. Entonces, son, y aparte también, una deuda con una financiera donde les hicieron préstamos. Y, claro, se lo merecen los empleados. Pero el problema no está ahí de que les dieron los préstamos a los empleados. El problema es que no le han pagado a la financiera más de un millón de pesos. Que ahora les está exigiendo a los beneficiados que se paguen. Porque el ayuntamiento simplemente dice que no tiene dinero. Está dejándose, señor, un caos en Medellín. No vamos a ser cómplices. Si ellos quieren seguir golpeteando y no tener pudor en meterse, inclusive, con nuestra familia, nosotros no vamos a parar. No vamos a descansar hasta ver a los responsables donde deben estar. Si es necesario y se logra comprobar el desdío de recursos que vayan a dar a la cárcel, como debe de ser. Gracias. Gracias, ante todo. Solo para precisar, tengo un palabra que me trago. ¿Cómo se va a ir en el entrevistante? Decía que ese señor Banico se viene directamente del alcalde de Pueblo de Chávez. ¿A raíz de qué? ¿Cómo se va a ir? A raíz de que, desde un inicio, como él ya venía queriendo ser candidato a la diputación local, emprendió una guerra sucia de hace más de tres años en contra de un servidor. Él genera mucho el tema, esa estrategia de implementar guerras sucias contra todos sus oponentes. En el caso de nosotros, nosotros no le hicimos caso, nosotros le dedicamos a caminar, porque somos diputados de pueblo. Miren, yo, sinceramente, no tengo ni camioneta nueva, yo no traigo carro. El carro que traigo es prestado en el Congreso, no tengo vehículo. Porque todo el recurso que nos damos, nosotros tenemos un recurso de, por ejemplo, de nómina, no tenemos recursos para aplicar en algún ámbito. Más sin embargo, de ahí agarramos nosotros e implementamos programas de brigadas en todas las localidades del distrito. Mandamos apoyos a caminos, en maquinaria, ¿sí? Y estamos pendientes de la gente. Regresamos un poco de lo que nos da el Congreso para la gente. Ahí se queda el recurso. Y eso él lo venía viendo peligroso para él. Al final, al señor, pues le ganamos con un amplio margen, arriba de 10.500 votos. Inclusive, debe ser para él una muestra, un ejemplo de que no lo quieren. Porque su propio municipio donde él es alcalde, ¿sí? Ahí él perdió contra un servidor, arriba de 3.000, 4.000 votos. Ahí tiene, se lo dicho, por el diputado Magdaleno Rosales, en este caso, ante el calzundo tráfico de infrímites, que se diera a conocer, que supuestamente estaría involucrado por el tema de la pensión malementicia a sus hijos de otro matrimonio. Gracias por acompañarnos en Abierta Noticias por Ernesto Lima.